Les quiero platicar un poquito de la compañía antes de entrar de lleno al tema para que podamos darnos una idea de a qué nos dedicamos y a qué retos estamos enfrentando. Somos una empresa que lo único que hace es desarrollo de software, no tenemos otra área. Llevamos alrededor de 10 años ya en el mercado y tenemos alrededor de 100 implementaciones de clientes en México y Latinoamérica y hasta donde yo sé, pues están bastante contentos con nuestro trabajo. También quiero compartirles que todo nuestro staff está certificado en este tipo de tecnologías y es un poco lo que les vamos a compartir el día de hoy. Antes de abordar el tema, quiero explicarles un poco en qué segmento de software nos encontramos. Nosotros nos encontramos en un segmento de software que se llaman aplicaciones empresariales. Las aplicaciones empresariales, así como hay software que es para videojuegos, hay software que resuelve necesidades que todas las empresas tienen en común. Es decir, una empresa que vende desde un osito hasta una empresa que vende servicios súper especializados. Todas ellas tienen procesos en común, generalmente son procesos financieros. Esos procesos financieros o todas compran o todas venden y algunas de ellas tienen relacionamiento con sus clientes. Entonces, este tipo de software aplican a este tipo de necesidades. Están diseñadas para solucionar desde temas de contrataciones, marketing, cosas súper especializadas de retail, etcétera. Nosotros concretamente trabajamos con una marca de software que es de Microsoft, cuyo nombre es Microsoft Dynamics. Aquí les pongo una breve referencia. Algo que les quiero comentar es un poquito dónde entramos en la película. Si bien el software ya está hecho, les quiero platicar cómo llega al cliente final este software. Microsoft hace el software y luego lo implementa a través de empresas consultoras. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos mapean estos procesos que tienen en común las empresas versus lo que hace el software y lo lleva por las mejores prácticas. Pero en casi todas las ocasiones, dada la industria en específico, o bien una cosa muy particular de la compañía, pues el software no se adapta 100% a sus necesidades. Es ahí donde los distribuidores o las empresas implementadoras nos llaman y nos dicen, necesitamos que el software de Microsoft haga esto que hace más, esto otro. Ya que Microsoft no hace la customización para cada uno de estos clientes. Entonces, lo hacemos nosotros. Para que nos demos una idea súper concreta, pues puede haber cosas que van desde desarrollos de verticales, que es una vertical, pues es algo específico para una industria. Nos tocó participar en una empresa de petroquímica, hasta localizaciones, reportes regulatorios. Tuvimos la fortuna de estar en Panamá, en Chile, y en Argentina, entregando customizaciones sobre Dynamics para el fisco de allá, de cada uno de esos países. También hacemos soluciones a la medida o integraciones. Cuando entra a esta plataforma, generalmente hay que interactuar con un ecosistema ya existente. Y ahí es donde ayudamos a los clientes a llevarlo a cabo. Y también un tema súper interesante que los invito a que lo exploren mucho más a fondo, que se llama Power Apps, que es una solución low-code que Microsoft está publicando para estas plataformas. Y nosotros básicamente implementamos talleres y damos cursos y conferencias al respecto. Pero bueno, para llevar a cabo esto que les platico, no sería posible sin tener un equipo sólido que pueda afrontar todos estos retos que les he platicado. Si bien la industria es, aprendes de muchas cosas porque aprendes desde industrias que venden, que venden servicios especializados, que están inclusive nosotros trabajar por una mina, etcétera. Pero esto sencillamente no sería posible sin tener un equipo talentoso atrás. Y les quiero platicar el día de hoy uno de los tantos retos que hemos tenido en estos años y que fue parte de nuestro proceso de crecimiento. Y el reto, y creo que no solamente nosotros, sino toda compañía que se dedique al tema de servicios, tiene un reto que es cómo mantener el constante crecimiento profesional de las personas que enteran estos equipos. Eso es algo fundamental en el entorno tecnológico, sobre todo que cambia constantemente. Como les decía, llevamos alrededor de 10 años y al principio pues era bastante, una tarea relativamente sencilla, pues más tenías un estrecho contacto con las personas y la comunicación era peer-to-peer básicamente. Pero a medida que íbamos creciendo, les quiero platicar, nosotros formamos esta compañía con otro socio hace ya más de 10 años y ahorita somos alrededor de 35 personas y hemos crecido orgánicamente en cada uno de estos años. Entonces, a medida que sucedía este crecimiento, nos preocupaba pues más y más cómo vamos permeando esta filosofía, cómo vamos permeando este crecimiento en cada uno de ellos. Quiero compartirles que esta empresa la formamos con una visión hace tiempo en donde fuera un lugar en donde nosotros nos gustaría trabajar. Y de esta manera, por principio les decía, es sencillo, pero después cuando lo haces un poco más escalable, esto se vuelve un poquito más complejo de poder abordar y de poder darle seguimiento. Y buscando en ideas, llegamos a la conclusión que la manera de tener a las personas inspiradas y buscando ellas mismas un constante crecimiento, es poniendo muy claro y por escrito un camino predecible de cómo llegar de un rol a otro rol en la compañía. Es decir, tener un camino muy bien definido para todos, desde las personas que van entrando hasta las personas más experimentadas en la empresa. Y pues bueno, es una muy buena idea, pero no para todos es un secreto que hay muy buenas ideas en todos lados, pero el reto no está tanto en tener muy buenas ideas, sino en llevar a cabo estas buenas ideas a la práctica. Y pues fue así, como cuando estábamos y pensamos en esta manera de decir, bueno, hay que crear un camino predecible para todas las personas, eso está perfecto, pero ¿cómo lo hacemos realidad? ¿Cómo lo cristalizamos en la compañía? Y pues fue así como llamé a una reunión de trabajo a Itzel y le platiqué esta idea y le dije a Itzel, mira, esta es la idea que se nos ocurrió, este es el ideal, ahora haz tu magia y necesito que lo cristalices dentro de la empresa. Y pues bueno, ella se cerró, se fue, como seguramente con muchas dudas ya les platicará, y pues pensó en una manera de hacer este camino predecible que yo les estoy platicando. Y sin más preámbulos, lo dejo con usted y con ella. Itzel, ¿andas por ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, Itzel aquí. Bueno, Carolina. Pues sí, bien uno de los retos más importantes que me ha tocado explorar junto con ellos ha sido esta pirámide de crecimiento, si bien como área de recursos humanos uno de los grandes retos es siempre potencializar y sobre todo buscar esos sueños que ellos tienen al salir de la escuela. Creo que uno de los más grandes es el crecimiento profesional, y yo tenía esa tarea o ese reto de lograr materializarlo de alguna manera. Por eso les presento pirámide de crecimiento. ¿En qué se basa la pirámide de crecimiento? Básicamente es un seguimiento de su crecimiento dentro de la empresa puntualmente en metas cortas, a largo plazo, y sobre todo que ellos vean su crecimiento paso a paso. Para eso, lo diseñamos en cuatro fases, como se podrán dar cuenta. Y tiene el detalle. ¿A qué me refiero en el detalle? En Hola.grw podemos encontrar becarios y developer training. Yo lo denominaría como mi nuevo talento, mis nuevas personas que entraron y se tienen que incorporar a nuestra pirámide de crecimiento. En nuestra segunda fase podemos encontrar Rising Star, developer juniors, personas que ya están dentro de un equipo y están todavía por desarrollar habilidades. Excellent Code son las personas senior que si bien tienen la experiencia, tienen conocimientos, pero falta perfeccionarlos. Y eso es muy importante para nosotros que sigan creciendo. Master Core, si me preguntaran a mí cómo lo denominaría, lo denominaría como el pilar de la empresa o las personas que también tienen bastante conocimiento, bastante experiencia, y bien eso los ha llevado a este punto, donde son pilares importantes de la empresa, que son los Solution Architect y Solution Architect Expert. Todo esto se basó en la pirámide, pero bien tenía que desarrollar algo más, una herramienta donde no solamente me apoyara de la tecnología, sino también de algo que pudiera darles a ellos qué necesitamos desarrollar, cómo lo vamos a hacer y apoyarnos como empresa y como equipo. Por eso, yo desarrollé una fórmula que si bien está básicamente fácil de entender, pero es compleja al momento de plasmarla. Se los quiero presentar y es el algoritmo GROW, basada en tres cosas simples y sencillas, pero esenciales. Soft Skills, que son todas nuestras partes que nos comprenden como persona de habilidades y competencias. Hard Skills, que nosotros los comprendimos tanto en lenguajes como en idioma de inglés, que es esencial ahorita. Y algo muy importante que es resaltado o que me gusta resaltar en este tipo de programas es las certificaciones. Si bien como empresa nos gusta apoyarlos tanto en su desarrollo profesional como personal, teníamos que ponerle una fase más interesante que sean las certificaciones que nos solicitara nuestro pad de Microsoft. Y a esto que nos da de resultado un talento GROW, que si bien el resultado es tanto talento como potencializar y cultivar su talento que tienen o que han adquirido a lo largo de este tiempo o en la fase de la pirámide. Pero bueno, no los quisiera aburrir con tantas cosas que les platico del algoritmo, pero son muy importantes que tenemos que considerar. Para eso, decidimos invitar a alguien que ha formado parte de este equipo desde hace más de seis años y que bien él les puede contar todo lo que ha pasado desde un developer trainee que es en la fase de Racing Star y ahora se encuentra en la parte de Senior. Luis, ¿te encuentras por ahí? Hola, Itzel. Sí, 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 por aquí estoy. Muchas gracias por la introducción. Este, bueno, mi nombre es Luis Vanegas, este, tengo 32 años, este, tengo 10 años como profesional, de los cuales, como lo mencionaba Itzel, este, seis tengo con GROW, con la empresa GROW. Y bueno, me invitaron a compartir mi experiencia. Este, como bien lo comenta Itzel, bueno, yo comencé como trainee y les quisiera contar esta historia, ¿no? Este, soy originario de Zacatecas, me tuve que mover a la Ciudad de México durante seis meses, que es donde están nuestras oficinas. Y bueno, fue una aventura desde el principio, este, una aventura llena de muchos, muchos aprendizajes. Este, el iniciar, obviamente, en una nueva empresa, una nueva ciudad, una gran ciudad, este, y yo que, bueno, que soy de, como bien lo conocen de provincia o de pueblo, pues, llegar a una gran ciudad, este, pues, fue todo un reto. Comenzar también con la empresa fue un reto. Este, y durante estos primeros seis meses como trainee, pues, sucedieron bastantes experiencias y muchos aprendizajes, como les comentaba. Y hay un par que quisiera resaltar, que son míticos y legendarios ya dentro de la organización. Este, pero bueno, pasaron cosas. Alguna vez me tocó, este, por medio de un desarrollo, tumbar la base de datos de un cliente ya estando en producción. Este, y bueno, esto lo cuento porque más allá de que, pues, queda como experiencia y queda de aprendizaje para, para mí y para los próximos, este, desarrolladores que vinieron, nunca sentí un señalamiento y nunca sentí, este, este, no sé, un regaño muy, este, muy crítico por parte de, de mis líderes, este, siempre fue el, el, la actitud de tirar para adelante, de, de, si ya teníamos el problema, pues, cómo hacer rollback, cómo podíamos, este, deshacer eso y, y, y salir de la situación, ¿no? Y precisamente esta, esta cultura empresarial, este compañerismo, pues, lo he sentido a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Este, esa, esa actitud. De, de, de estar en, en, en compañerismo y de, bueno, si tenemos un, un problema, pues, ya lo tenemos y hay que salir para adelante, ¿no? Es algo que creo que define a Grow, este, que creo, creo que es parte de, 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 ya de nuestra cultura el, el echar para adelante y ese compañerismo, ¿no? Este, y bueno, el, este, después de, de, de estos meses de, de aprendizaje, este, este, pues, bueno, sigo creciendo en la empresa, eh, sigo, este, pues, desarrollando mis habilidades conforme va a ser tiempo, nuevos clientes, nuevas, nuevos retos y, pues, bueno, llegó un momento en, 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 en mi carrera con, con Grow, eh, que decido, este, buscar nuevas oportunidades, este, este, hace un par de años y, y bueno, decidí, decidí abandonar la empresa durante tres meses para buscar nuevas oportunidades, ¿no? Este, este, eh, no sé, como por ahí dicen, este, pues, asomar la cabeza, ¿no? Ver, ver qué, qué, qué más había. Y, pero bueno, en la otra empresa definitivamente no me sentía bien, este, sentía que mi crecimiento profesional, eh, no iba creciendo al ritmo que tenía en Grow y sobre todo esa cultura de, de pertenecer, esa cultura, que, que insisto nuevamente, esa cultura de equipo, esa identidad, pues, no la sentía, ¿no? Después de tres meses, eh, hablo a Grow y después de, pues, echarme carrilla y, este, y unas pláticas, pues, me dan la oportunidad de regresar, este, y, pues, bueno, regresé básicamente por eso, porque, pues, más allá de, 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 de ser un trabajo, pues, la verdad es que esa, esa cultura, esa familiaridad, ese compañerismo, no lo sentía y sobre todo, pues, el crecimiento profesional, ¿no? Ahora, como, como, como miembro, como líder de un equipo, como team lead, pues, la verdad es que la, la responsabilidad cambia y ahora hay que hacer sentir todo eso que a mí me hicieron sentir, todo ese arropamiento, eh, toda esa cultura de, de tirar para adelante, pues, ahora hay que hacerse la sentir a, a las nuevas generaciones y a los miembros del equipo, ¿no? La verdad es que es un reto, eh, pues, pues, bueno, pero, pues, bueno, este, estamos, estamos en eso. Y, bueno, como les comentaba, Wilbert, eh, tenemos una cartera bastante amplia de clientes, ¿no? Esto hace que, eh, los desafíos a nivel de implementación tecnológica, pues, sean muy particulares para cada cliente. Y esto, este, nos hace que nos enfrentemos a escenarios y retos nuevos constantemente. Este factor, sin duda, creo que es uno de los más importantes, este, ya que estar, al estar enfrentando, enfrentándote como desarrollador a nuevos escenarios, pues, es muy atractivo porque tu trabajo, pues, no es monótono, no vas y llegas y haces diario lo mismo. Creo que esa versatilidad que te aporta el día a día, eh, eh, estar haciendo cosas en tu trabajo, pues, es bastante agradable para nosotros y más en, en nuestro sector tecnológico, ¿no? Y, bueno, eh, ya como empresa, pues, nos hemos, me ha tocado la, 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 la transición, obviamente, de, pues, a lo largo, a lo largo de estos años de, de, de la tecnología, ¿no? Ahora con la nube, como lo mencionaba Wilbert en un inicio, el Power Apps, eh, nos ha tocado crecer, nos han obligado a crecer, ahora sí, la tecnología nos ha obligado a crecer como empresa y, y, y tenemos que vibrar como, como empresa al ritmo de estos avances. Eh, como equipo de desarrollo, básicamente, somos los que materializamos estas reglas de negocio en el producto que desarrollamos, velando siempre por los estándares de calidad que tenemos en la empresa, nuestros SLA's, es decir, todo lo que engloba un producto para darle al, al cliente final un bueno, un buen producto, ¿no? Y, bueno, eh, prácticamente, pues, eh, es muy poco tiempo para resumir estos seis años, que, como les comentaba en un inicio, han sido llenos de, de, de muchas buenas experiencias, de mucho aprendizaje, y, bueno, no me, no, no me gustan las etiquetas, pero creo que si me, eh, simplemente me podría definir como que una persona que trabaja en, en lo que le apasiona, eh, siempre pongo todas las ganas necesarias para seguir avanzando en el día a día y crecer profesionalmente. Eh, para mí, esta es la única manera de, de, de llevar mi, mi vida profesional. Este, pues, nada, agradecerles mucho su tiempo y atención, y, este, pues, muchas gracias.